Música Y hola que tal gente de YouTube espero que se encuentren bastante bien Yo sé que posiblemente estén un poco desconcertados sacados de onda Este es un video bastante diferente bastante especial Y eso es porque este es oficialmente el primer patrocinador que tenemos en el canal Y pertenece a la marca Ewin Rising Vamos allá a mostrarles de una vez que es lo que nos regalaron nuestros amigos de Ewin Para empezar si no conoces o has escuchado hablar de esta marca Ewin Rising se especializa en crear y distribuir sillas gaming Cada vez se han ido expandiendo más y afortunadamente ya hay pedidos disponibles para México De hecho quisiera resaltar que cuentan con un excelente empaquetado y cuidado de sus productos Vienen muy bien forrados y cerrados para prevenir algún inconveniente con servicios de paquetería Y he de decir que el tiempo de envío también es bastante rápido Recibirás tu silla en tan solo unos días Dentro de esta caja gigante y bastante pesada Una de las primeras cosas que podrás encontrar es la base de 5 estrellas Donde quedará montado el resto de la silla Luego de eso pues tenemos lo que es el respaldo que es bastante amplio Algo importante en caso de ser más robusto de complexión para tu comodidad Y luego tenemos el asiento Hay que tener cuidado en cómo maniobras con él porque es la parte más pesada Dentro todavía tenemos otra caja más pequeña Ya sacamos las partes más vistosas de la silla Pero en esta vamos a encontrar las piezas que complementan y le dan el funcionamiento apropiado a nuestra silla Todo lo que son los tornillos, las cubiertas, las ruedas o la base hidráulica Se encuentran acomodadas en la caja más pequeña Al igual que las llaves necesarias para los pernos Como se darán cuenta también contamos con unos guantes que nos van a ser de mucha utilidad Ya que son muy finos, sensibles al tacto Y nos permitirán maniobrar con las herramientas para ensamblar nuestra silla apropiadamente Muchos piensan que estas son una exageración Pero la verdad es que sí ayudan bastante Y más cuando somos de manos muy sudorosas como es mi caso Y sin más ahora vamos a continuar con el armado de nuestra silla Ok ahora respecto al armado de la silla en sí es bastante rápido Nuestro producto cuenta con un instructivo que es muy muy conciso e ilustrativo para poder montar la silla Siendo honestos yo cometí un par de fails al momento de querer ensamblar unos tornillos de forma incorrecta Junto con mi camarógrafo Eso nos quitó algunos minutos pero ustedes sigan las instrucciones al pie de la letra y estarán bien Rápidamente lo que he estado haciendo es primero desatornillar unos pernos que vienen a los costados del respaldo Para poder añadir las cubiertas laterales Posteriormente estas cubiertas servirán para poder unir tanto el respaldo y el asiento Tienen que ser bastante precisos al momento de acomodar ambas partes y que estén en la altura adecuada En la parte posterior del asiento desatornillaremos algunos pernos para poder acomodar la plataforma de bandeja No, no sé qué le hice a los guantes que terminaron súper sucios pero bueno cumplieron con su misión Esta bandeja nos permitirá unir el asiento con el sistema hidráulico para mantener estable la silla Ya una vez que la armamos solo nos queda sumir las ruedas en los extremos de la base de estrella Colocar el sistema hidráulico en el espacio del centro y con sumo cuidado Colocar el resto de la silla que ya armamos en la base En sí el armado es muy intuitivo y este es el resultado final La verdad es que quedé bastante contento con ello Tal como se ve en mi expresión que no puede mentir Si es bastante cómoda y siendo la primera silla gamer que tengo la satisfacción es aún más grande Pero ahora me toca dar el veredicto final después de varios días de uso Ya para este punto ya transcurrieron dos semanas aproximadamente desde que armé la silla Quise esperar un tiempo que fuera prudente para hacer uso constante del producto Y así yo poder otorgarles una opinión más formada con mejores argumentos acerca de los pros y los contras Del por qué deberían o no comprar esta silla Porque sí, es un producto patrocinado Pero eso no quiere decir que los voy a incentivar a comprarla solamente porque sí Quiero ser transparente totalmente con ustedes Y decirles cuál ha sido mi experiencia con esta silla de forma breve y concisa Qué es lo que deben saber acerca de la serie Knight de Ewing Ya que sí, esta silla pertenece específicamente a la serie Knight Que me parece fue introducida hace relativamente poco Y se caracteriza por ser la más accesible de todas Sí, es más barata pero eso no es sinónimo de mala calidad ni nada por el estilo Esta silla al igual que muchos de los otros modelos Cuenta con varias funciones extra como son los apoyabrazos Los cuales si bien no los podemos mover en todas direcciones Si podemos ajustar su altura que creo yo es al menos lo necesario en este tipo de productos Yo realmente no creo que haría uso de direcciones ni nada por el estilo Simplemente con ajustar su altura a la comodidad o a la altura del escritorio en el que estás trabajando Me parece más que suficiente Al igual que los cojines que son cervical y lumbar Ambos son muy buenos, son muy cómodos y su propósito en sí es ayudarte a corregir malas posturas Para así poder evitar cansancio o fatiga muscular También puedes hacer uso de la reclinación del respaldo Lo cual es una función de la cual pues en realidad no creo hacer mucho uso Ya que como se pueden dar cuenta pues mi cama está prácticamente al lado Pero para personas que hacen uso de este tipo de productos Fuera de las comodidades de sus casas y hogares Puede ser una función para relajarse en periodos de estrés, de trabajo constante Y la movilidad tampoco representa ningún problema con los materiales con los que están hechas las ruedas Para pasar quizá algunos obstáculos que estén en el suelo Como pues pequeños trozos de basura o algo por el estilo Tampoco vayan a querer pasarse de lanza y pasar por una piedra de 10 centímetros Porque no funciona así obviamente Pero en general la silla me parece que es bastante cómoda Tiene un excelente diseño Y bueno, esto también me lleva a los contras Que en realidad están un poco relacionados con las cosas que ya mencioné anteriormente Porque sí, los materiales son muy cómodos A pesar de que pueden verse quizá un poco delgados La espuma es muy suave y no sientes esa fatiga o cansancio Incluso después de estar sometido por varias horas de trabajo aquí No obstante al ser imitación piel Esto va a causar que obviamente en épocas de calor O en entornos muy cerrados Pues empieces a sentir algo de bochorno Y no estaría mal que a futuro Nuestros amigos de Ewing implementen modelos con más variedad En este tipo de materiales de sus sillas Quizá con otras telas Yo la verdad pienso que la piel es una de las cosas que son más atractivas En cuanto a los diseños de estas sillas Pero no estaría de más que se arriesgaran a ofrecer otro tipo de materiales también La segunda queja que tengo Que tampoco creo que sea una gran complicación Es que el cojín lumbar no está sujeto a la silla de ninguna manera Lo cual me parece un poco extraño Porque todos los modelos están fijados con algún resorte Tienes la opción en realidad de mantenerlos sujetos al respaldo Y de poder ajustarlos a la altura que desees con más libertad Con más facilidad Entonces me sorprende que en este modelo No hayan implementado algo del estilo Digo, lo que puede pasar es que cuando tú tengas algún movimiento brusco Al levantarte de tu silla El cojín se vaya hacia adelante O se mueva, se cambie de su posición un poco Y no te toma más allá de unos segundos El regresarlo al lugar o la posición que tú desees Ya que mientras esté sentado Pues obviamente no se va a mover Y no va a representar un gran problema Pero me parece un poco extraño Que no hayan incluido alguna forma De poder sujetarlo de forma fija De allí en fuera sigo pensando Que es una silla muy cómoda La verdad es que yo a veces Cuando estoy trabajando en videos Como el del jefe maestro que me aventé hace poco O el de UTS Park Quizá no lo parezca Pero sí estoy pegado a la computadora Por muchas, muchas horas sacando clips Editando, grabando, escribiendo el guión Entonces esta silla sí que es una gran comodidad para mí Tan solo vean cómo era mi silla gamer anterior Creo que sí es un gran paso Y una gran mejora Se lo agradezco muchísimo a mis amigos de Wynn Por este gesto tan enorme que me dieron Quizá este modelo no sea tu favorito Digo, tienen una gran variedad En su catálogo que puedes observar en su página web Que te dejaré en la descripción No es una compra que yo considere que sea necesaria Algo que sea forzoso Pero si está dentro de tus planes A futuro comprar una silla de este estilo Y obviamente dentro de tus posibilidades Y quieres apoyar al canal Serviría bastante si utilizas el código BLOT Al momento de realizar tu compra Con este código tendrás un 20% de descuento Para esta silla Y si no de igual forma puedes aprovechar Los descuentos que son bastante constantes Siempre con épocas festivas O fechas especiales Que Wynn todo el tiempo tiene Y pues bueno Eso vendría siendo todo por este video muchachos Sé que es un video bastante extraño Para algunos Bastante raro Yo no suelo aparecer en cámara Más allá de los streams Pero era necesario Para así poder transmitirles Mi verdadera experiencia Con esta compañía Y sus productos de Silla Gamer Ya el próximo domingo Regresamos con la programación habitual Con un video muy especial Acerca del décimo aniversario de Halo 3 O DST Y por si quieres estar al pendiente De los streams Te dejo el canal de Twitch En la descripción Así como te recomiendo Seguirme en el resto De mis redes sociales Algo que casi olvidé mencionar Es que te dejo en la descripción También las redes sociales De mi amigo Loyal Que me ayudó en cuestión de cámara Este video no hubiera sido posible De no haber sido Por su participación Así que por favor Te agradecería mucho Que checaras sus redes sociales En agradecimiento A su aporte A este canal Si alguno de ustedes Ha tenido más experiencia Respecto a este tipo de productos Me gustaría poder leerlos En los comentarios Y saber Qué clases de retroalimentación Tienen para mí Y para el resto de la audiencia También Yo soy Blood Y espero verte En el próximo video Espartan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!